¿Cómo debo limpiar mi casa después de tener coronavirus? Nos vamos con usted, doctor García. ¿Qué nos recomienda? Bueno, lo importante es usar higiene, ¿no? Ventilar la casa, sobre todo es importante ventilarla, porque lo mejor es intentar evitar el virus que está en partículas en el ambiente y luego, en cuestión de superficies, sobre todo limpiar aquellas que se tocan más o que puedan haber tenido una partícula respiratoria que haya caído. Y limpiarlas normalmente, como que haría sin necesidad de que hubiese coronavirus o no, porque los métodos de limpieza que se usan son capaces de desinfectar también el virus. Perfecto. Perfecto. Siguiente pregunta, también nos llega de MGLA-LIM y dice ¿Cuándo me debería hacer la prueba de COVID si me entero que una amistad con la cual estuve dio positivo? Pues sabemos ya de artículos publicados que en los primeros dos días de esa exposición el examen va a estar prácticamente negativo en 100% de los casos. Ya después del día 3, 4 y 5, en esos días de incubación que usted no tiene síntomas, ya empieza a subir la probabilidad que le salga positivo. Pero en realidad está publicado que hasta 7 u 8 días después de esa exposición, el examen no se hace más exacto. Entonces, yo recomiendo que se espere un mínimo de 3 días, pero no va a ser lo más exacto posible, hasta 8 días. Y en general, personas asintomáticas, yo recomiendo que se aíslen, pero no necesariamente que se haga la prueba, que esperen quizás a 2 o 3 días de síntomas para poder coger el examen correcto y saber entonces cómo tratar al paciente. Perfecto. Hay otra pregunta, ¿no? Tengo otra y está muy buena también. Viene de Vilma Figuero y dice lo siguiente, ¿cuánto duran las secuelas del coronavirus? ¿Qué le podemos decir? Bueno, sí hay secuelas del coronavirus. Algunas de ellas son muy severas. En este momento hay personas a quienes les van a tener que hacer trasplantes de pulmón. Hay personas que han desarrollado un cuadro de fatiga crónica, un cuadro como de fibromialgia. Hay otras personas a quienes les dio Guillain-Barré y van a quedar, están paralizadas y van a necesitar mucha terapia. Hay otras que tienen problemas con las funciones intelectuales, personas con dolor de cabeza crónico. O sea que un nivel de energía bajísimo y esa sensación de que usted no regresó a su estado normal, de que todavía no se siente saludable. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto en la gente, pero la experiencia que tenemos con casos similares con otros virus de la misma familia es que en algunas personas puede ser por muchísimos años. Doctor García, usted que ya pasó por eso en Nueva York, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, son múltiples, ¿no? Y todavía desconocemos muchas de ellas, ¿no? También es verdad que una gran parte de pacientes, sobre todo si tienen una enfermedad que no es muy severa, no van a tener secuelas. Pero sobre todo los que han tenido enfermedad severa, los que lo han pasado mal y han estado en el hospital, pueden acabar con problemas de daños a distintos órganos, sobre todo pulmón, pero también a otro tipo de órganos. Y esos son los que hay que estar más pendientes, los que han tenido enfermedad severa. Gracias, doctor. Y bueno, gracias a todos ustedes, como siempre. Gracias.